¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Lago Llull. Salva Sevilla. Manolo Reina y Abdón. Y me gusta de, 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 del Vallorta al, al. Me gusta a Reina, solo a Reina. Madrid, Barça, Betis, Bilbao, Celta, Atletico de Madrid, Atleti, Atlético. Pues celebrar y tener ganas de que haya ganado. Sí. En la plaza de las tortugas. Ya son sagradas las tortugas marinas. Pero, ¿qué es tuas? Yo me pintaría la cara de él con rayas rojas y negras. También con una camiseta. ¡Visco, Mallorca! ¡Visco, Mallorco! ¡Visco, Mallorco! ¡Visco, Mallorco! El Mallorca es un sermimiento que se lleva, se lleva muy adentro. Rojo y negro hasta que me muera. ¡Vamos, Mallorca!